Hola, soy Alma Gloria Araiza, artista plástica, y estoy aquí en la casa de la señora Natalia Bazán Magaña, de Coquimatlán, y pues nos va a hablar una historia sobre el cáncer de mama de su familia, y pues estamos en el mes de octubre, esta campaña que se hace para hacer conciencia sobre la prevención sobre el cáncer, y pues es una exposición como artista que tengo sobre el cáncer de mama, y por eso estoy aquí para que nos dé su testimonio de familia, como el cáncer llegó a su familia sin pedir permiso, sin tocar, la señora nos va a decir su sentir sobre el cáncer de mama. Te he entendido, Natalia, que tiene hermanas que murieron sobre el cáncer? Sí, tres. Tres hermanas, mayores que usted? Dos mayores que yo y una menor. Y cómo fue que se encontró en este problema del cáncer? Yo pienso que viene de, bueno, si es hereditario, una hermana de mi papá, murió de cáncer de mama. Y luego mi hermana, la más grande, murió ella en el 88, abril del 88. Ella cómo se llamaba? Gloria. Gloria. Gloria, no. Este, dos años duró, este, de que le infectaron, porque ya estaba avanzada, y duró dos años, y a los dos años pasa listo. Y usted recuerda qué fue lo que ella sintió, este, por qué se dio cuenta que ella tenía cáncer? Ella vino y me dijo que se le encontró una, como, este, como ha muerto de la misión, pero ya estaba, ya estaba grandecita la dona, aparte creo que tenía más, como un racinito de uruguay. Eso me lo dijo mi piñata, y la de aquí era como una camita, pero ya le empezaba a ella, pensaba que le atrigue, porque empezó a sentir molestias, y ya se la entiendo. Pero antes no se hacían, no se detectaban, pues, si no se hacían un racinito, nunca después de que ella haya, se haya hecho, y pues esto ya hace bastantes, en el 88, ella murió de 40 años, 40 años, muy joven. Y ella, ¿tenía hijos? Tiene hijos, siete hijos, dos hombres y cinco mujeres. Y a checarse también, sus hijas, sus hijos, y, este, pues ellos no se han, no, no he sabido yo de ellas, que, este, hayan tenido algún problema, o sea, de las citas de mi tía, tampoco de ninguna. Luego, después, a los seis años, la, mi hermana, la que sigo, este, también le detectan. Y también, los dos años, de que le detectaron. Yo decía, bueno, está en Estados Unidos, allá hay mejores, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso. Ahí sí, no se ve bien, para mostrarles los cuentos, yo también, ya se lo tenía avanzado. Luego, después, nada, este, no hay problema, no sé dónde lo detectaron, pero, una de las, de las del medio, también tuvo siete hijos, este, pero, este, está bien, como que ellos sí se lo detectó a Clinton, y, después, mi otra hermana, que me dio hace, como yo me dio, en el 2017, ella duró como diecisiete años, ¿Vale? Este, primero, porque yo, me sentí una vez, un dolorcito aquí, y fui al médico, y me dijo que tenía una astrofacia hidroquística. Cuando ella me habla, y me dice que, que tenía lo mismo que yo, desde el que cuida, que no se conoce, porque, entonces, yo la recomendación. Pero, ya después, que no era, pues sí, sí tenía la problemática, pero, ya ella se detectó, que era una, que era parte que me abuelo, y iban haciendo más, y, entonces, ya fue que, que, que la mandaron a Morelia, porque la trabajaban y la solucionaron, y, entonces, era enfermera. Y, el doctor dijo, ¿Por qué la mandan hasta ahora? Esto debió haber sido, porque en un principio, bueno, total, y, pues, yo le dijo al doctor, que le tendrán que hacer cirugía, entonces, ella le dijo, haga lo que tenga que hacer, y, pues, le quitaron su pecho, y tenía ella treinta y nueve años, cuando, cuando le quitaron su pecho, y le dijo al médico que, que era probable que su sociedad le podía volver, y, sí, pasaron unos años, y le, y le pasó al otro, al otro seno, al otro seno, pues, yo no sé, esa no se daba cuenta, o yo no sé, total, que, igual se lo quitaron. Luego, pasaron otros años, y se le fue a la matriz, le quitaron la matriz, otra vez, o por proceso de, de, de quimioterapia, de radiación, o sea, tres, de tiempo, y ya pasaron otro, otros años, y se le fue al intestino, creó lo que había por afuera, pero ahí sí, ya no le pudieron hacer, no hizo cama en el segundo, este, y fue por eso, que lo dije yo, y me acuerdo que decía, ya está hasta la camisada, no había mucho tiempo, y se quería ir, y este, no se preocupe, su hermana, ¿cómo se llamaba? ¿se llamaba? ¿Esta última? Sí, ¿Esta última? Amal, Amal, y de, cariño le decía, Mayito, porque yo le conocí como Mayito, ¿ahá? May, Mayito, bueno, pues, este es parte del mismo proceso, que uno vive, Natalia, esto es normal, somos humanos, sentimos, y más cuando toca a nuestra familia, y más cuando nosotros estamos pasando, ese mismo proceso, porque, quiero decirles que estoy aquí, porque es una historia familiar, sobre cáncer de mamá, y aquí la señora Natalia, pues, también está, con esta lucha, sobre, el cáncer de mamá, y pues, a ella también le encontraron, su problema, a ver, platíquenos, cómo se entera usted, cómo le dan la noticia que tiene este problema. Yo, iba al ginecólogo, me hacía mis, mi mamá, la tía, me hacía todo el dolor, y cada tres meses, le esperan tres meses, y entonces, este, yo, ya me tocaba ir en el cinto, pero yo antes, en noviembre, sentía igual, y le hice así, inconscientemente, sentía un dolorcito, pero yo no atribuía a la mastopatía, porque a veces así me salía a doler, y dije, pero dije, no, ahí luego aquí estaba mi hermana, y dijo, vamos, y vamos, y bueno, ahí vamos. Entonces, ya le dije al doctor, que había ido antes, que todavía no me tocaba, pero ya no, porque ya no, sentí una bolita, y que, y que pues, que me dolió, entonces le dije, no se preocupe, el cáncer no duele. O sea, pues, entonces, pero, en ese rato, me operó una, una mamografía, que me tocaba estar diciendo, que me estaba haciendo la mamografía, y que se quedaba. Entonces, que me asomo, estaba en la pantalla, y voy viendo una, una bolita así, y le dije, que hay problemas, y eso está sospechoso. Pues total, que al rato me la vieron, se la llevé al doctor, y el doctor, ahí tienes para estar todo, y le van a hacer un ultrasonido, y ya me dijo, dónde y cómo, y yo, y me hice el ultrasonido, luego, después, se le llevé los resultados, y ya dijo, pues ahora, hay que hacer una biopsia, es que descartar bien. Entonces, me hicieron una biopsia, y ya, pues se tardaron, no me han dado el resultado, ya que lo tuve, se lo llevé, y pues sí, decía él que era maligno. Entonces, este, me sugirió él, que me operara, lo más como posible, fuera, porque si lo hacía por ese uno, iba a tardar, porque estaba muy saturado. Entonces, pues hablé con mi familia, y este, me contactaron, él mismo, le habló al que me hizo, la biopsia, este, y él nos recomendó, al doctor Luis de León, que trabajaba en, que trabaja en cancerología, y este, ya me contacté con él, y ya, le dije, pues nada más déjenme, para eso, ya éramos, ya él casi llegaba, a Navidad. Ah, ¿de tres años vamos a ganar? ¿De 19? ¿de 19? Porque yo, no me lo intenté, todo eso fue, en noviembre, pero le digo, va a salir de vacaciones, a lo mejor. No, no voy a salir, no voy a salir. Bueno, pues entonces, que me, nomás déjame pasar Navidad, a gusto, y ya, si usted, usted el 26, el 27, entonces dijo, el 26 no puedo, pero el 27 sí. Y ya me dijo, todo lo que tenía que hacer, ya, ah, para esto, yo, pues anduve, todo el papeleo que se necesita, y sí, estuve lista, me mandó ese día a CIMA, ese día, me, internet, en el centro médico, de Colima, y este, y, hablaba una y media en internet, y me operaron, con un besito, y dos sentí, ah, me dijo el doctor, que le haga la cirugía parcial, porque está, por mi, antecedente, y que mejor, que sea total, y que se nos fue, que le hicieron, y entonces, este, pues ya, hasta eso, que lo comé, con calma, yo pensaba, la, yo pensaba, que iba a reaccionar diferente, pero no, pero sí, traía un susto, un susto, cada rato, sentía como, ay, Dios mío, que qué es, y, 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 ya estaba operada, y lo dije, bueno, la operación, de algún modo, pero sí, y, 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 recuerdo yo que, el 24, pasa la imagen del señor de la situación, por aquí en la calle, en su casa, ajá, y, 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 y lo pararon ahí, con, con pantallas, y todo, así salió, y con el este, que pues, en frente, que traía, y salió, y le pedía a Dios, que me ayudara, o sea, que me hizo, 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 no importa, hay que sacarlo, y si es llorando, gritando, como guste, pero pues, este, no se preocupe, es normal, y al rato, yo también voy a llorar, no se preocupe de eso, sabe que, no sé, a lo mejor, si le des, me ayudara, a salir de esto, que me diera fuerza, a otro, que es una tranquilidad, bendita, una confianza, una fe, y hasta la fecha, que es muy bien, porque quiero salir, y este, porque, es difícil, es difícil, es duro, y es una angustia, y algo que trae en la mente, las 24 horas, y las 24 horas, que está, nuestra mente, trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, que no duermes, que te va el sueño, y ya me dijeron, después, ya que, ya que el doctor, medio de alta, me quitó, el reino hizo, ya fue en enero, y este, entonces ya me, me dijo, cómo hacer, para mí, al seguro, y ya, el seguro, ya en febrero, empezaron a dar, las quimias, el 22, el 11 de febrero, fue la primera, me ordenaron, en seis, cada 15 días, y este, me trataron muy bien, este, no me hizo falta, porque en ese tiempo, me, me entró de repente, la angustia, de que, de que, no había en otras partes, que, que, y si se, y si se suspende, pues eso, ya no está bien, pero no, tenía que hablar yo, porque, un día antes, porque me tenía que tomar, un departamento, antes de, de la quimio, y, me dijeron, que iba a sentir, muchas cosas, la verdad, no sentí, dos, ni sentí algunas, es que cada cuerpo, reacciona diferente, ya las tres últimas, ya fue más, este, más agresivo, pues, de malestar, me atacó, el gastritis, lo superé, luego, después, me dolió a los pies, por cierto, todavía no se me quita, ni el mentirito, de mis cerdos, todavía, un poquito, también, luego, ya después, me tocó ir a, tuve, me hicieron análisis, me hicieron una tomografía, este, contrastada, y ya todo eso, se lo llevé al doctor, yo terminé mi tratamiento, el 22 de abril, y ya fui al doctor, en mayo, en mayo, me hizo los estudios, y el 19 de mayo, me llevé al doctor, mis estudios, y ya le pregunté, cómo estaba, hasta lo vi contento, súper bien, me dijo, que tenía, que no me iba a ordenar más, idio, porque me dijo primero, le voy a ordenar estas seis, a reservar, porque cuando ya no le llevaba, el resultado de la patología, que cuando te quitaron la fe, entonces, ahí me entró, otra preocupación, a ver, cómo voy a hacerle, para que no, para que me lo den, lo más pronto posible, el tiempo que tiene que ser, y no, anduve llevando papeles, a cancerología, ya me empezaron a, a, este, a atender, fue en, un día, me parece que fue la primera, le daban, me ordenaron 25, este, cinco cada semana, iban a ser cinco semanas, y ya fui con el variólogo, pero como, después de que las terminé, se me puso malísimo, aquí, que tengo, tengo demasiado, me dijo el doctor, ahora mejor va a sentir, este, inflamado, la garganta, no va, no va a comer picante, no va a comer, este, cítricos, ni caliente, porque le va a afectar, luego también me dijo, que iba a sentir, desgano, lo que era, iba a sentir bebé, tampoco sentí, lo único pues que me, y como me dijo él, hay personas, en que, en que le, sienten todo lo que usted no sintió, y lo que usted sintió, lo que usted sintió, lo que siente, o sea, según, el organismo de las, de cada quien, cada persona, y a mí se me puso malísimo, aquí, entonces, me dijo, ya me dio otro, otro tratamiento, un antibiótico, porque no se me iba a infectar, y este, la veo en un mes, y ya, como a los 15 días, prácticamente, ya trae la sana, pero a, como le va a traer, ya los, mucho, el 2 de septiembre, o 4, y el 1 de octubre, el 2 de septiembre, fue cuando él, me, 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 y el 1 de octubre, y ya me dio de alta, con el oncólogo de nuevo, el oncólogo me dijo, que iba a estar en observación, para tres meses, me mando a hacer unos estudios, que me los voy a hacer, en este mes, y tengo cita, para el mes que entra, a ver, que me va a decir, pues, espero que buenos noticias, yo creo que si, siento que lo, como me dice, lo creo que si, lo hizo a tiempo, el, no estaba muy grande, el, el, el pulita que tenía, tenía un 2.8, y no, pues, al parecer, ojalá, es todo bien, pero igual, así que, y déjame, Natalia, ustedes tienen hijos, uno nomás, se hereda, este, yo siempre lo digo, y, y, quizá, habrá personas que lo tomen, que es un fuerte, pero no nomás, se heredan cosas materiales, cosas, de dinero, este, también se hereda, esta enfermedad, del cáncer de mamá, tengo dos hijos, hombres, y una mujer, inclusive, estoy que, le digo a Fade, quiero que se haga la, que se haga el estudio, de la, de la, de la, ah, sí, para ver, para que, esté segura, y yo creo que ya, ya, todo lo que se la va a hacer, una vez que, bueno, y este, en estos días, y este proceso, que usted vivió, sobre esta saturación, del seguro social, para que, pues, las atendieran, las atendieran rápido, y usted, supera, en particular, este, proceso, de qué estamos hablando, de qué cantidad estamos hablando, son, son tratamientos caros, son cirugías, de, signos de pesos, caros, mire, eh, pues, a mí, mi familia, me ayudó, y, este, y por esto, decidimos hacerlo particular, en su operación, que era lo que hubo un día, pues, sí, salió, ya de todo, acción, todo ya incluido, en la excelencia, en el 26, yo creo que iba a salir más, porque, primero, había dicho que sí en fin, pero, este, ya él, ya, entonces, se le hicimos encargar de todo, nomás me dijo, que él quiera, el sanatorio, me, me puso la opción, en, ahí en el sanatorio, en el centro médico, o en la unión, entonces, me dijo, que era el centro médico, ¿no sé? como que, sí, pues, es el tradicional, de aquí de Colima, y, bueno, sentía que estaba, no sé, sentía que estaba mejor ahí, este, él se encargó de todo, mamá no me dijo, que se presenta, tal día, a tales horas, me da mucho gusto, y, más que nada, esta lucha, que se hace, sobre el cáncer de mamá, en este mes de octubre, es una campaña, a nivel mundial, que se hace, para prevenir, porque, desafortunadamente, cuando, acudimos, a, pues, al médico, es porque ya el cáncer, ya está avanzado, y estas campañas, se hacen precisamente, para la prevención, para que uno se acerque, y te hagas ese estudio, aunque no sientas nada, es que no, que, dices, a mí nunca me dolió, de todos modos, este, háganse un estudio, háganse, este, pues, el ultrasonido, que no es tan agresivo, como, pues, es que me ponen, una platita aquí, otra acá, y me ponen el seño, y me duele, pues, sí, me duele, pero, pues, es un ratito, pero, ese ratito, te evita, sí, va a salvar vidas, va a estar más bien, con tus seres queridos, en su caso, ya tiene nietos, va a disfrutar, a sus nietos, y, me da mucho gusto, este, y, que ya esté mejor, y no bajar la guardia, no bajar la guardia, estarse revisando, porque es importante, y, como le digo, a mí todavía no me tocaba, ya que se la tomó para el año, sin embargo, pero, creo yo, lo dice a ti, sí, y la felicito, este, y más que nada, por los, por la historia que tiene, de sus hermanas, y, pues, este, yo tengo, esa exposición, y, que habla sobre el cáncer de mama, porque, pues, a mí, no me encontraron cáncer, pero, sí, me encontraron una anomalía, que, pase por los procesos, que, tiene uno que hacer, y, la noticia que te da el oncólogo, decir, ¿sabe qué? Le voy a hacer una biopsia, pero, si veo que tiene un cáncer agresivo, le quitaré su seno, y, dije yo, bueno, pues, si me lo va a quitar, pues, una vez que me quite el otro, ¿verdad? Pero, hay personas que no lo toman igual que uno, entonces, por eso, pues, hay de personas a personas, a mí, mi terapia, a mí, lo que me ayudó, es que yo me puse a pintar, y de ahí nació, esta exposición, que tengo, desde el 2011, ¿Usted qué se entretuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué utilizó como terapia? Como me iba, allá al patio, a estar, pues, me he dicho, pero yo he dicho, haciendo mis, no, no, cocinarme en ese tiempo, porque, no me dejó, y no tiene que estar cerca de, no me dejaba, este, si hacía, hacer, si, como podía, porque, también, no tenía que accederme, porque, ejercicio, este, me entretenía, este, haciendo mis, me encanta hacer, la, 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 o leyendo el periódico, leyendo otras, o sea, y, estamos en la. En cierta forma, por lo que me iban a mandar, en los alajaras, me tocó aquí, en cancerología, porque volvió a hacer convenio el seguro con cancerología, entonces me tocó aquí, en esa manera, pero ya es más, porque es un encierro ya, y es un, que pensar que las personas que uno conocía y que ya no, todo eso pues no, la verdad que en esa manera pues ya quisiera que terminara. Sí, a mí me alcanzamos a dar las líneas, antes de que cambiaran de ahí, que empezaran, ya empezaban esa última, que me dieron, me dijo, Raúl, llega a tu casa, que te tengan lista la ropa ahí, te quitas, te bañas, y sí, así lo hacían. Y Raúl, ¿quién es, el que le hacía el tratamiento? Sí. Es un enfermero o médico. Sí, sí, es un médico o enfermero, pero como era, en el, en el, de la tarde, porque vaya que me lleva varias horas, entraba a las doce, y hubo ocasiones que salí a las ocho y nueve. Sí, y en su proceso, que es el tratamiento, aquí para todas las personas que nos están escuchando, ¿usted vivió igual que cualquier otra persona que tiene cáncer, el proceso del tratamiento, se le cayó el cabello? Sí, se me cayó el cabello, este, como le digo, no sentí todo lo que me habían dicho que iba a sentir, no sé, a lo mejor, también mi hija me contactó con una nutrióloga, mejor eso me sirvió. Sí, todo, pero este, y pues, no, no tuve todo lo que me decían que iba a sentir, gracias a Dios. Pues, me quedaron muy bien ahí, aunque eran muchas horas, rezaba en cuando llegaron, rezaba, agarraba mi celular, veía un rato, este, también le llevaba un libro, de repente, pues, ahí con brillito y todo, bien cubierta, me dio tiempo. Y de lo que rezaba, ¿qué oraciones eran las que rezaban? Siempre oraba y rezaba, 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 ya de qué, orar, o sea, pedir, sí, 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 y siempre le pedía a Dios que me ayudara a salir siempre, y que cuidara a mi familia, que no les fuera a suceder lo mismo, siempre mis oraciones para ellos, y lo que me ayudaron de todos mis hijos y de mi esposa, que me apoyaron bastante, mis hermanos, mis sobrinos, y los tuve porque los, en diciembre cuando me operaron, se vinieron, y sí, y sí, tuve, tuve a mi familia aquí, eso es muy importante, el apoyo de la familia, el apoyo del esposo, y sí, me veía también, me podía ver la tele, me metía así a ver de otras personas que tuvieron lo mismo, y vi a una, que es Andrea Flores, fue ella, fue un caso público, así que yo, y vi cómo salió adelante, y vi cómo conocí nada, y dijeron, eso me ayudó, eso quiero hacer yo, eso quiere usted, yo quería tratar de hacer lo mismo, este, también, este, dije, pues el tipo de, y resulta que el cáncer de ella, era el mismo que los triple negativos, difícil de curar, ahí decían, que era difícil de curar, ella, pues lo superó, entonces dije, no, yo también tengo que echarle ganas, y me ayudó mucho, no, pues muchas gracias por estas palabras, por aquí comentarnos su, su historia de su familia, yo la veo muy bien, y me da mucho gusto, me informa, y pues este, no queda otra más de, estando chetando, estando revisando, qué palabras le puede decir a las personas que nos están viendo, que, de este proceso de cáncer, que no dejen de chetarse, y que, mes a mes, y que hagan, y que se hagan sus mamografías, mamografías, que no, no dejen de acudir al médico, para, pues, ustedes, chingados, todo es a tiempo, y, y, al pesar, sí, y estás más tiempo con tu familia, sí, disfrutando de tu familia, sí, pues, muchas gracias, soy Ana Maglora Araizma, y aquí con la señora Natalia Azar Magaña, en Puxtimatlán estamos en su casa hoy día martes 13 de 2020 muchas gracias